La primera consulta con su cirujano plástico es quizás la más importante de todas, ya que usted va a conocer el cirujano y va a estar más tranquilo respecto a su relación con él. Si usted ha tenido oportunidad de enterarse sobre el procedimiento que se va a hacer, es el momento perfecto para que usted pregunte sobre todas las inquietudes y sobre todas las dudas posibles respecto a su procedimiento. En líneas generales lo que hacemos en esta consulta es averiguar sobre sus antecedentes médicos y quirúrgicos de modo que todo transcurra con la mayor normalidad posible y con el menor riesgo para usted. Se hace un examen físico donde se toman algunas de sus medidas y podemos empezar a mirar qué procedimientos se adaptan mejor a su condición corporal en general. Se toman algunas fotografías para hacer análisis de computador y se solicitan algunos exámenes de laboratorio.